Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. El estado de Guanajuato reportó un incremento de 300 contagios más, así como 30 fallecimientos este jueves. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado, la entidad alcanzó los 24.684 casos acumulados de COVID-19 y suma ya 1.472 defunciones. Las 30 muertes están concentradas en 12 municipios en el que León lidera, así como en los contagios, pues ya superó los 10.000. El detalle por municipios lo encuentras en ZonaFranca.mx. Tras el anuncio del cambio color naranja al semáforo estatal, el alcalde de León, Héctor López Antillana, enfatizó que esto no quiere decir que todos los giros comerciales y de actividades tengan permiso de reaperturar y subrayó que la permanencia de este color dependerá del comportamiento de la ciudadanía hasta el 9 de agosto. Explicó que tanto gimnasios, cines, iglesias y otros sectores deben inscribirse previamente para analizar sus protocolos de medidas sanitarias y quienes no tengan este documento serán sujetos a clausuras. También detalló que este cambio de rojo a naranja se debe a la baja tasa de letalidad y a la capacidad de atención hospitalaria. El único factor que continúa en rojo es la de los contagios, por lo que pidió no bajar la guardia con las medidas sanitarias básicas como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y quedarse en casa. Fue en abril cuando Miguel Ángel Cimental, secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, quedó bajo el compromiso de actualizar su plan de seguridad apegado al programa de gobierno y a la fecha no cumplió la petición que recibió de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento. Por lo cual, los integrantes de la Comisión de Seguridad acordaron enviar un exhorto a la alcaldesa Elvira Paniagua para que gire instrucciones al secretario para que lo cumpla a la brevedad y remita su plan de seguridad para su revisión, análisis y posible aprobación. José Luis Álvarez Alfaro, presidente de la Comisión de Seguridad, desconoce la razón por la cual el secretario no ha cumplido con el compromiso de enviar el documento para su análisis a esta comisión, ya que en varias ocasiones se le ha insistido y esto no ha tenido respuesta.